El día de hoy se ha iniciado el primero de los cooperativos de control territorial que estamos iniciando. Decidimos arrancar por el municipio de Misco y San Juan Zacatepeques, porque el municipio de Misco le corresponde el tercer lugar a nivel nacional en índices delincuenciales. Quisimos arrancarlo porque unido al pedazo de que estamos interviniendo de San Juan Zacatepeques prácticamente se convierten en el segundo lugar más de más alto riesgo en el país. Estamos haciendo un estado de prevención. Este va a durar hasta el miércoles de la semana entrante. Está conforme a artículo 151 de la Constitución y sobre todo de la ley de orden público. Es nuestro derecho, es el único momento en que nosotros podemos decretar, no es un acuerdo gubernativo, es un decreto. Es el primer decreto nuestro y vamos a recuperar el control. Sé que todos quieren saber cuántos llevamos detenidos, qué hemos capturado y todo. Quiero decirles que no vamos a dar información a cada hora. Se está consolidando, hay un grupo que está consolidando toda la información, porque estamos actuando en forma coordinada, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa, Gobernación, Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia y se está llevando en un cuarto de guerra todo el control, cuarto de guerra o cuarto de crisis, se está llevando todo el control del operativo para poder saber qué es lo que se está alcanzando. Quiero hacer de su conocimiento que basado en la misma ley, nosotros llamamos personalmente a los alcaldes al momento de iniciarse el operativo para informarles de los operativos y los alcances de los mismos. En ambos casos la acción ha sido muy bien aceptada por las autoridades municipales y quiero aprovechar a que ustedes nos ayuden, a que nos ayuden los medios de comunicación a trasladarle a la población que este es el momento, que nos digan a través del teléfono 110 y del 1574, ¿dónde están? ¿Quiénes son? Aquellos que extorsionan, que asesinan, que violan, que matan, los que venden drogas, los que desmantelan carros, los que desmantelan motos, todos aquellos que ustedes saben perfectamente en dónde están y que los han tenido a ustedes amedrentados, hoy díganos, háganos partícipe de esa información. 110-1574, estamos para servirles y mantendremos la comunicación. Dijimos que este iba a ser un gobierno de acción y lo estamos demostrando. Muchas gracias.